Ingreso a la plataforma, escribe el nombre de usuario y la contraseña, doy clic en el botón entrar, se activa el curso en el que estoy matriculado, participo del foro general. El foro general aparece con un enunciado muy completo en el que se articulan dos foros sencillos de los cuales debo participar en diferentes momentos. Vamos a participar del primer foro dando clic en responder como se hace con el foro sencillo, aquí construimos nuestra respuesta y aquí podemos adjuntar archivos, doy clic en enviar al foro, tengo 30 minutos para hacer cualquier corrección y ha quedado mi respuesta lista para el primer foro propuesto. Vuelvo al foro general, reviso el segundo foro propuesto y respondo de la misma manera que el anterior. Y ha quedado lista la respuesta del segundo foro. Aquí aparecen mis últimas dos intervenciones, se han respondido una vez por cada foro y aquí muestra el nombre del estudiante. ¡Suscríbete al canal!